Todo hombre resucita cuando se muere. Para ello hay una contaminación de la teología cristiana y es el platonismo. La revelación de Cristo se hace para el hombre y sobre el hombre, pero el hombre tiene que explicársela y se la explica en claves de filosofía. Y la filosofía de Platón, como sabéis, empapó el cristianismo de la primera hora y nos ha empapado hasta hoy. Y la filosofía de Platón, y luego de Aristóteles, decía que el hombre son dos cosas, cuerpo y alma. Como esto será muy breve, espero que nos entendamos. Cuerpo y alma. El hombre son dos cosas, cuerpo y alma. Cuando tú te mueres, el cuerpo se muere, el alma no, ¿verdad que no? Bien, ¿y entonces qué pasa? Bueno, que tú te mueres y entierran tu cuerpo y tu alma queda por ahí, flotando en el espacio, esperando la resurrección de los muertos. Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿no? Pero eso es mentira. Es verdad esto. Esto es platonismo, esto no es cristianismo. ¿Y cómo se entiende? En primer lugar, Cristo jamás, jamás usó esta idea de Platón y la conocía. Jamás. Cristo es hebreo y piensa en hebreo. El hombre no es alma y cuerpo. No, no. El hombre es una realidad viviente. Que aquello que hace que la parte material que llamamos cuerpo esté vivificada, Platón la llama el alma, muy bien. Cristo la llama la vida. Lo que hace que esta materia mía, que es fósforo y es piedra y es lo que sea, esté organizada y apunte a un sentido, esto se llama la vida, esto es que yo tengo vida, nada más. Bueno, y entonces, Cristo nos enseña que el hombre es un ser mortal. Esto quiere decir que yo soy mortal. ¿Yo quién soy yo? Tu cuerpo. No, no, el alma y el cuerpo si hablamos con Platón. Porque Cristo habla de la alma. Yo soy mortal. Todo, todo. O sea, cuando yo me muero no queda nada, nada, nada. ¿Eh? ¿Verdad que resulta nuevo? No, no hay nada nuevo. Esto es cristiano. O sea, tú estás apuntando al niquilismo. Todo lo contrario. ¿Ustedes creen que somos inmortales? ¿Sí? Conclusión. Entonces no resucitamos. Lo que es inmortal no puede resucitar. Si yo, después de morirme, sigo viviendo, no puedo resucitar. No, el que resucita es el cuerpo. ¿Quién lo ha dicho? No, el hombre resucita. El hombre resucita. Y el hombre es, para Platón, repito, digo para Platón para que nos entendamos, porque, claro, en hebreo es mucho más difícil de explicar si no tenemos su filosofía. Es una pura filosofía que, cuando se mete en el cristianismo, tiene ventajas y desventajas. Para Platón, yo soy materia y espíritu, alma y cuerpo. Muy bien. Y el cristiano dice, cuando uno se muere, se muere el cuerpo y el alma sobrevive. Ah, entonces, un momento. Yo soy alma y cuerpo, ¿verdad? Yo, yo, soy alma y cuerpo. Yo, yo no soy alma, ¿eh? Yo, este que habla, soy alma y cuerpo. ¿O no? Yo, yo no soy alma sola, ¿no? Un alma sola será un ángel o lo que sea. Yo no soy alma sola. Un alma sola, ustedes no la verían ni comunicaríamos. Yo no estaría vivo entre los vivos o entre los muertos. No estaría con alma sola. Y yo tampoco soy cuerpo solo, ¿no? Cuerpo solo es un cadáver. Entonces, ¿qué soy yo? Amaste, alma y cuerpo. Alma y cuerpo. Bueno, pues, yo, esto se llama el hombre. El hombre es alma y cuerpo. Luego, yo soy yo, alma y cuerpo. Y el hombre es mortal. Luego, A más C es mortal. Esto se muere. Esto se muere. Esta es la palabra de Cristo. El hombre es mortal. Dios creó al hombre mortal. Cristo no dice nunca, tu cuerpo es mortal. ¿Cómo que tu cuerpo es mortal? Tú eres mortal. Si no, esto es no tomar la muerte en serio. Entonces, la muerte no es nada. O sea, de mí se muere la parte más despreciable y encima que huele mal. Pues que se muera. Como lo de verdad que es mío es el alma, entonces la muerte es muy poco seria, no tiene importancia. No, no, yo soy mortal, ¿eh? Yo, yo, alma y cuerpo, soy mortal. Y en la muerte me muero. Esto sucedió en Jesucristo. Y que cuentan los tres evangelistas. San Juan va por otro lado. Los tres sinópticos. ¿Qué es lo que cuentan? Que una vez muerto, Dios le resucitó de entre los muertos. ¿A quién? A Cristo. Le. No al cuerpo de Cristo. A Cristo, Dios le resucitó de entre los muertos. Cristo estaba muerto. Ah, sí, la muerte es muy seria. Ahora al revés de lo que hemos dicho antes. La muerte es muy seria. Claro, es tan seria que pertenece a nuestro ser. Somos mortales. Entonces, si yo no fuera mortal, no sería hombre. No, los hombres inmortales no los hay. Y los hombres resucitados están en otra dimensión. O sea, el hombre no es inmortal. El hombre se muere todo. Por esto resucita. Entonces, si hay una parte mía que no es mortal como el alma, yo tendría que decir, entonces, cuando yo resucite, resucita mi cuerpo, no mi alma. En otras palabras, que aquellos que creen, que insisten en Platón y que creen que lo mejor del hombre es inmortal, que se llama el alma, estos no creen en la resurrección de los muertos, que es un dogma de fe contenido en el credo. La resurrección de la carne, o de los muertos, como dicen los griegos. ¿Verdad? Los que creen que el hombre tiene una parte inmortal, no creen en la resurrección de los muertos, con lo cual están en la herejía. ¿Vale? Y claro, si están en la herejía, se condenan. Por mala voluntad. Remando contra toda la voluntad de Dios, se condenan. Así que los que creen que el hombre sobrevive a la muerte, no se pueden salvar. Lo digo para tranquilizar conciencias de gente que está en la oposición y para evitar un diálogo, que sería muy feo. Sigamos por el tema, que es muy bonito. Cristo habla del hombre, pero ahora viene lo bueno. Entonces, claro, si yo, yo, A y C, alma y cuerpo, yo, alma y cuerpo digo que es platónico, lo digo para entendernos, yo no acepto, ni hay que aceptar la idea de alma y cuerpo. Somos un hombre. Un hombre con vida, una materia viva. Una materia viva, alma y cuerpo, decía Plodoncio. Una materia viva, pero una realidad. Yo soy yo. Mi alma sola no es mía. Y tiene tanta importancia la cuestión del alma, que San Agustín, ya se lo conté, San Agustín nos dice, fue un gran pensador platónico, San Agustín. Dice, cuando los padres procrean, en el momento en que se engendra un ser humano, Dios crea expresamente un alma para aquel cuerpo. Fíjate, o sea que mi alma solamente le va bien a mi cuerpo. ¿Ves? Mi ser es único. Si ahora coges mi alma y dices, la pongo, no, no cabe en ningún otro sitio. Por pequeño o por grande, es igual, cada cual sabrá. Por pequeño o por grande, no le va bien a nadie más mi alma. La crearon para mí. Y si mis padres no hubiesen decidido hacerme, mi alma no existiría jamás. Dios no tiene reservas de alma. Las crea expresamente para cada ser humano que viene a la tierra. Lo cual es nuestra grandeza. Luego, Dios que creó en los seis días de la creación, sigue activo creando. Cada vez que los hombres procrean, según San Agustín, es un poco discutible, pero admítanlo porque no va bien por sistema. Posiblemente dentro de 20 años tendrán que desprenderse también de esta idea. Pero la haremos con alegría, como nos desprenderemos de nuestro cuerpo para entrar en la eternidad, ¿verdad? Y del alma. Volvamos a San Agustín. El alma es tan connatural con mi cuerpo que fue creada expresamente para él. Si mi cuerpo no hubiese empezado a venir, Dios no habría creado mi alma. Esto quiere decir que las dos cosas están hechas una para la otra. El ser humano es un ser irrepetible. Tenemos un carnet de identidad cada uno que nos puede transferir. Es mío solo. Pero todo lo que yo soy, todo lo que yo soy, que es obra humana o divina, claro, Dios y hombre, todo lo que yo soy va por la vida y va por la vida siendo mortal. La muerte es parásita de mí. No es que morimos en un momento dado. ¿Se acuerdan que hablamos un año de Heidegger? La muerte no es óntico puntual. Coger bien la palabra que es muy buena para salir de líos cuando uno se embrolla un poco. No es óntico puntual la muerte. No es que tú vas por la vida y debo ¡ping! Viene la muerte en un punto puntual, óntico, y te toca el ser y te mata. No, no, no. La muerte es parásita de la vida. Nacemos con la muerte puesta, ¿o no? Nacemos mortales. Apenas empezamos a salir y vamos a la cuna y la cuna ya es sepultura, decía Calderón. La cuna ya es sepultura y tiene la misma forma encima. Fíjate, qué curioso. O sea, cada paso que damos en la vida es un paso hacia la muerte. Apenas nacemos, envejecemos, claro. Luego la muerte, ya venimos con ella puesta, claro. Somos mortales. Somos. No estamos mortales. No nos han puesto, yo que sé, una verruga de mortalidad. No, no. La vida que tenemos, ella misma es mortal. Ya está el gusanito. Cuando venimos recién estrenados, la vida tan tersa y tan limpia del niño pequeño ya tiene dentro el gusanito que la va a matar. Ya. La muerte. Somos mortales. Bien. Y morimos. Bueno, pues morimos. Pero claro, ahora, un momento. Y morimos todos. Todos sí. Y todo sí. Yo muero todo. ¿Qué pasa después? Es que no hay después. No hay después. En el momento en que te mueres, resucitas. Ya está. Dios te resucita de entre los muertos. Si no estabas muerto, no te resucita, porque Dios te condenará. Si no te mueres bien, no te resucitarán. Te has de morir bien. Todo. Todo. Si te semi mueres, Dios dirá, eso yo no lo toco. Y te vas para allá, para la izquierda. Te has de morir. Bien. Somos mortales. Como Cristo. Es una de las herejías que han corrido por la humanidad. Cristo murió aparentemente. Lo había tenido, le descolgaron el puñetero. Salió y apareció. Resucitado. Era muerto. Esto ha destruido toda la teología. Cristo murió, de verdad. Y porque murió, resucitó. Esto es de San Pablo. Parece una perro grullada. San Pablo, a los tesalonicenses, que dudaban, les decía, Cristo resucitó porque murió, si no hubiese muerto, como resucitaba. Esto está diciendo yo de nosotros. Oye, resucitamos porque morimos. Si no nos hemos muerto, o sea, muerto una parte de nosotros que llamamos cuerpo, entonces no resucitamos porque soy yo el que resucito y yo soy alma y cuerpo. Luego, todo yo resucito si todo yo muero. Pero está claro, entonces, entre la muerte y la resurrección, si todo yo muero, no puede haber tiempo. Por tanto, otra vez, otra corrección. Con lo de Platón decías, cuando yo muero, cogen mi cuerpo y lo entierran. Mi alma va flotando por ahí. Luego vendrá el juicio final al final de los tiempos y mi alma, que estará cansadísima de rodar en el vacío, al final se juntará otra vez con mi cuerpo al son de la trompeta, como pintó Miguel Ángel en el juicio final de la Sistina, y vendrán los cuerpos, mi cuerpo, y se revestirá de nueva carne y el alma entrará dentro. Claro, así con el alma en reserva, el juicio final funciona muy bien. Pero si yo me muerto todo, ¿qué pasa después? Debo esperar un millón de años, ¿a qué? Si ya no seré yo. Por tanto, cuando dices que el hombre muere todo, automáticamente automáticamente has de poner que la resurrección se hace en la muerte. Hay que leer un librito de oro que es la mejor síntesis de Leonardo Boff. La resurrección de Cristo, nuestra resurrección en la muerte. En el mismo instante en que morimos todos, sin residuo, Dios nos recoge con toda la cosecha nuestra. Gracias. 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 Gracias.